Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba que yo vine en tu país Con la foto del recuerdo en Miami Porque te llego de no me antes Y yo no puedo verte Me imaginaba que yo vine en tu país Con la foto del recuerdo en Miami Porque te llego de no me antes Y yo no puedo verte Dime si ya no está pendiente Porque ya no me importa tus pretendientes Si yo por ti me iba a encontrar corriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para esta cosa te pasó la hora Porque un despacho está marquiendo el cara Y tú vas frío Y tú estás muy frío Y tú dímelo de una vez por todas A mí me pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar A mí me pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en el país Con la foto del recuerdo en Miami Y yo no puedo verte Y yo no puedo verte Me imaginaba tú y yo en el país Con la foto del recuerdo en Miami Y yo no puedo verte Me imaginaba tú y yo en el país 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 Gracias.